Bueno, seguimos desde Espoagro 2014 en el stand de CREA, ahora estamos con Jorge Latuf, coordinador general. Jorge, ¿cómo están viendo la muestra una vez más, stand, presencia institucional? ¿Qué evaluación hace de estos primeros días de la muestra? Bueno, el primer día de la muestra hoy, la verdad que muy, muy entusiasmados. Estamos en la tradicional picada del cierre del primer día de la muestra en la CREA, que es el lugar común donde todos saben, así como hay otros eventos durante el primer día, la picada nuestra de cierre es el lugar donde todos vienen a descargar la adrenalina que se venía juntando en estos días. La verdad que es muy bueno, mucha gente, muchísima gente, mucha más gente que el año pasado en el stand. Yo he tenido que estar, por cuestiones obviamente de trabajo, recorriendo la muestra e interactuando con varios otros expositores y visitando a algunos referentes, charlando con ellos y con mucho entusiasmo, porque hemos visto que la muestra hoy ha tenido una apertura, un corte de cintas con mucha presencia, de mucha gente, algo que significa para nosotros una valoración de lo que el sector representa para la Argentina. O sea, hoy hubo gobernadores, hubo candidatos presidenciales, hubo un montón de gente que nos da un poco la tranquilidad de saber que en la agenda pública del futuro el agro es un actor importante. No, estamos siempre, pero que es un actor importante de relevancia, no mejores que otros, pero sí de importancia y que no puede ser descuidado en cuanto a que acá hay una muestra de mucho trabajo. Hoy comentábamos para llegar a lo que son 3, 4 días de exposición, hay gente que hace meses que está trabajando en esto, hay un esfuerzo enorme y hay realmente un despliegue de inversión de energías y de trabajo que hay que valorarlo. Y esto tiene que ver porque hay muchos que están pensando que desde el agro se puede generar mucha riqueza y bueno, es lo que vemos hoy. Esto la verdad que me llena de entusiasmo verlo. Muy bien. Jorge, vienen del Congreso, Congreso CREA, éxito, mucha gente, mucha convocatoria, mucha repercusión. Se viene el Congreso Tecnológico, ¿cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo están preparando? Bueno, CREA tiene una rutina que ha instalado hace unos años de tener un Congreso Nacional empresario cada 3 años, un Congreso con foco más en lo tecnológico cada 3 años, al año siguiente, y un Congreso interno que tiene que ver con Congreso para los Asesores Técnicos CREA, que es un poco más reducido. En esa rutina nos toca este año el Congreso Tecnológico, como decía recién, 8 y 9 de octubre lo vamos a hacer. Y el primer desafío que tuvimos fue una demanda, un pedido de parte del movimiento CREA de acercar el Congreso a los miembros CREA. El movimiento CREA es un movimiento que está salvo la Patagonia en todo el país, entonces cada vez que hacemos un evento, nos convocamos a un lugar que está muy bueno, hay gente que tiene que ser más de 1.200 kilómetros, o sea, hay un esfuerzo importante de movimiento. Y había como una necesidad porque viajan no solamente los miembros CREA, sino los cuadros técnicos de las empresas CREA, que quieren participar en este Congreso Tecnológico, y esto requiere una logística un poco más compleja. Nos pidieron a ver cómo podemos hacer. La solución que encontramos es bueno, ya que no podemos convocar a todos a un solo lugar, el Congreso lo vamos a hacer en 3 lugares en simultáneo. Va a ser un Congreso que va a tener la característica de ser vivido en vivo y en virtual, en 3 momentos en todos lados. La intención era que los integrantes del movimiento CREA no tuvieran que viajar más de 500 kilómetros, cosa que pudiéramos empezar a mediodía. O sea, alguien que saliera a las 7 de la mañana de su casa pudiera llegar a tiempo y el día que termina, 5 de la tarde, podría volver a una hora razonable a su casa. Es así que finalmente definimos hacer en Verdel Plata, Rosario y Santiago del Estero 3 localidades donde vamos a tener el desafío de hacer un Congreso con 3 locaciones en simultáneo, vinculados entre sí, con intercambio, con trabajo en grupos, con todo lo que nos gusta a nosotros que es nuestra manera de trabajar. Así que nada, nos parece que es un muy buen desafío, el año nos va a permitir creo que llegar con éxito a esta idea, hemos empezado a transmitirla a gente que nos acompaña, patrocinantes, también un poco sorprendidos al principio pero entusiasmados inmediatamente, eso nos da la tranquilidad de saber que no estamos solos en este desafío y que esperamos poder lograrlo con éxito. Y entendiendo el éxito como una gran participación del movimiento CREA principalmente pero además con esta condición de ser un evento que va a tener una importante difusión desde lo virtual, que como dicen ahora, se viralice de tal manera que haya mucha gente que pueda vivirlo sin necesidad ni siquiera de moverse. O sea, pudiendo acceder por internet, pudiendo tener participación desde distintos lugares. Así que en el último Congreso Nacional tuvimos entre 6 y 8 mil participantes por internet. O sea, habíamos más de 5 mil personas en el Orfeo de Córdoba pero había entre, depende del momento, pero llegamos a tener hasta 8 mil participantes virtuales. Bueno, estamos... Cuplicás la convocatoria, es importante. Ahora estamos pensando en quintuplicar ese número a nivel virtual porque ya el desafío es un poco mayor y bueno, vamos a ver. En eso estamos. Muy bien, bueno. Siempre nos acostumbran a los desafíos la gente de CREA así que te agradecemos mucho y estaremos allá. No, muchas gracias a ustedes y los vamos a esperar en alguna de las 3 sedes. Totalmente. Para que desde ahí transmitan las 3 y bueno. No, no, y desde ya muchas gracias por el acompañamiento que permanentemente nos dan ustedes. Muy bien, gracias Jorge. No, 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 no